fuera por mucho tiempo productor de Sin Censura, me acaba de alertar que se ha referido a ti Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán, en Twitter. Escribe Silvano Aureoles, el señor Julio Cerroa dice que el dueño de Latinus es una persona que laboró conmigo. Quiero dejar en claro que desde hace casi tres años no tenemos relación de trabajo ni de otro tipo con el ex servidor público al que se hace referencia. Lo digo así, claro y directo, para que no se fabriquen versiones ni se especule. Mi dedicación y mis acciones están en Michoacán de tiempo completo. Me reservo el derecho de acudir a las instancias legales para que el autor de esta publicación responda con sustento, apego a la justicia y a la veracidad por sus afirmaciones. Los medios de comunicación y periodistas tienen todo mi respeto porque sé que son los más conscientes de que no es momento de politiquería ni de desinformar. Mi reconocimiento siempre a su labor. Pues alcanzo a percibir una amenaza de demandarte, Julio Cerroa, por parte de Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán. Así es. Y aprovecho tu plataforma para pedirle a los que te escuchan, a los que te sintonizan, que apoyen mi canal dándole likes, suscribiéndose, porque ya lo decía en otro video, van a intentar cerrar mi canal porque está incomodando. Y esto reafirma las amenazas, es una amenaza de Silvano Aureoles, de demandarme. Entonces, lo más posible, porque esos personajes son muy influyentes, tienen mucho poder económico, político. Hace un tiempo, recuerdas, dimos a conocer la información sobre Romero Hicks y cerraron mi cuenta de Twitter. Y fue por intervención directa de Romero Hicks, que fue el que se quejó y puso la queja contra Twitter y cerraron mi cuenta. Entonces, ya me estoy preparando, tengo que a lo mejor sacar un canal alterno, pero van a tratar de cerrar mi canal. Y pido a tu audiencia que me apoye con suscribiéndose, dándole likes y poniendo comentarios positivos, groserías, nada de eso, para que así YouTube no tenga pretexto de que hay una ofensa y cierre el canal. Pero lo que yo he dicho sobre Silvano Aureoles es que su ex secretario es mano derecha, mano derecha. Él dice que ya no lo se ya no tiene contacto con él desde hace tres años. Qué bueno que lo sea, que aclare, que se vayan aclarando las cosas. Pero no niega que este personaje, Miguel Alonso Solamendi es el dueño de latinos. Mi querido Julio, ¿ya te habías enterado de esto? ¿Ya te habías leído esta reacción de Silvano Aureoles? No, me estás informando. Así porque lo que pasa es que estoy dedicando al 100% a buscar información, investigar. No estoy checando mucho internet y es una noticia. Me preocupa, sí me preocupa, porque es gente de poder, gente con dinero, y a esta gente con dinero que supuestamente los acusen también de estar vinculados con el narcotráfico, me preocupa. He hecho pública mi cara, saben dónde vivo, y sí es preocupante, de hecho, me mandaron una información por internet, por correo electrónico sobre Aureoles, pero yo no quiero meterme en el tema del narco porque es muy, muy peligroso. Algunos van a decir que soy cobarde, pero es muy serio ese tema, y me mandaron información muy preocupante, pero yo no le voy a buscar quién hay gente que está en estos temas y que le reconozco su valor, pero yo solamente especulo. en este caso de que hay, a lo mejor, no sé, no tengo idea, es posible, hay gente que señala que está metido en el narcotráfico, no lo sé. Lo que yo sí sé es que el dueño de esta plataforma Latinos es Miguel Alonso Lamendi, que fue, dice ya ahora, el gobernador, ex servidor de él, mano derecha, secretario particular, y también fue representante de su gobierno en el Distrito Federal. No solo secretario particular, sino que también fue representante del gobierno de Michoacán en el distrito, en la Ciudad de México. Entonces, gracias Vicente por la oportunidad, gracias por avisarme de esta información, y estén al pendiente de Más videos, porque más tarde estoy trabajando en eso, voy a revelar cuánto cuesta cada uno de los capítulos de los programas de Flores de Mola en Latinos. El costo es muy elevado. Antes de que te vayas, antes de que te vayas, Julio, más claro ni el agua, hay que apoyar espacios independientes y alternativos. Hay que suscribirse al canal de Julio Cerro A, que se llama La Voz de Julio. Así está en YouTube. Y antes de que te vayas, Julio.